Amigos, el coronavirus se salió de China y está en muchos países con los cuales tenemos unas relaciones muy directas, muy intensas y constantes. Además, tenemos con nosotros para compartir el cafecito de hoy al ministro de salud pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Muy buenos días, bienvenido. Y salud. Y salud, y salud pública, ¿verdad? Vamos a ver cuál es nuestra situación ahora mismo. Italia ya, gracias, Italia no solamente tiene una cantidad importante de casos, incluyendo muertes, sino que además de Italia están llegando a otros países de Europa. Todos los casos registrados ya en España, si mal no recuerdo son 19, todos llegaron desde Italia. Entonces, este es un país que vive del turismo. De Italia vienen vuelos, creo que de a diario, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay alguna medida de emergencia por esta nueva situación? Bueno, muy buenos días y gracias por invitarme, Uchi, al cafecito. Nosotros habíamos anunciado un plan nacional para el coronavirus y íbamos en el proceso de ejecución del mismo. Estaba basado en unas condiciones del coronavirus en el cual el país emisor de los casos era China y esencialmente en China, la provincia de Hubei, su capital que es Wuhan. Eso es lo que ha cambiado en las últimas horas, digamos. Ya lo que ha venido a pasar es que en Italia se ha producido un foco emisor adicional. No es que China ha dejado de ser. Ha ido bajando el número de infectados progresivamente, pero entonces emerge en Italia un caso que, como acabas de decir, es el foco de Tenerife, Barcelona, Tenerife, Madrid, Sevilla, Valencia ya tienen infectados y provienen todos exactamente y provienen de Italia. En Italia el foco se inicia en lo que es la región de Veneto y Lombardía. En Lombardía tiene esencialmente a Milán como uno de los centros y desde allá nosotros tenemos vuelos directos desde Milán, que llegan a la Romana y aquí a las Américas. Esos vuelos, ustedes saben que Valla Ibe es un enclave como lo es Samaná para los franceses. Sí, Valla Ibe es un enclave de presencia italiana muy importante. Entonces llegan allí, van a Valla Ibe, pero desde luego el caso de la colonia italiana es muy diferente a otras. Ustedes se hallan en cualquier barrio italiano. Están muy entrelazados con la sociedad dominicana, igual que una cantidad de dominicanos que viven allá y hacen el tránsito, lo que significa que el riesgo para nosotros sube y eso crea una condición totalmente diferente en este momento. ¿Cuál es la frecuencia de esos vuelos? Cada semana están estos vuelos que conozco son dos el viernes, dos el sábado, sin contar los chantes. Bueno, hemos hablado muchísimo de qué es el coronavirus, que si viene la enfermedad, el índice de mortalidad, pero ¿qué es? Yo creo que hay que empezar por ahí. ¿Qué es el coronavirus y cómo lo diferenciamos de gripe, la gripe común que tenemos en República Dominicana que evoluciona y varía, aquí hasta nombres se le pone, y en este momento incluso hay personas con una influenza que la verdad es que los tumba. Entonces, ¿cómo distinguimos una cosa de la otra? ¿Qué es el coronavirus? Mire, el 80% de los casos de coronavirus pasan como una influenza normal. Aquí tenemos coronavirus, es una familia de virus. Pero no específicamente la que se generó en Chile. No, la mutación que ocurrió en Wuhan. Que se llama COVID-19. Se ha bautizado así, pero eso es una variedad mutante de la familia coronavirus, es uno más. Y ese es el que ha generado este fenómeno. Ok. Igualmente, como se produjo el SARS, que también fue una mutación y ocurrió en China también, que tenía una letalidad mucho mayor, alrededor de un 10% en aquel entonces. El coronavirus de Wuhan tiene una letalidad que ronda de 2 a 2.3%. Es mucho más baja la letalidad, por tanto es más parecida a la influenza que conocemos habitualmente que el propio SARS a la gripe. ¿No vale vacunarse contra la gripe? No, pero sí en la influenza, el tipo A y la B, hay ya una vacuna que previene significativamente. Yo mismo puedo decir, o sea, el único año que no me vacuné fue el año pasado. Pero igual... Y es cuando me ha dado gripe. Igual es, vale la pregunta, entonces, ¿qué es el coronavirus? O sea, si pasa el 80% de los casos, ahí esto no da una gente, pasa como una... Ahora mismo. Pasa como una influencia regular. ¿Cómo orientamos a la población? ¿De qué es que estamos hablando? ¿Y por qué entonces hay tanta alarma? ¿Mortalidad de un 2%? O sea, que relativamente baja. Con relación a los otros, pero un 2% es mucho. Pero propagación alta porque en China ya se habla de más de 80.000 casos. Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan especial este virus? Y si hay algo que la ciudadanía debe saber para evitar, no sé, contagiarse. Esto es, imagínese que se trata de una influenza. Entonces, el proceso de difusión es exactamente igual a través del contacto directo, el flush, que la gente cuando habla... La saliva. La saliva, emite, se capta un receptor y empieza el proceso de incubación. Como cualquier gripe, estamos hablando de virus. La gente cree que cada gripe que en la estación, como estamos ahora, de la estación gripal y de influenza, es el mismo virus. El virus va... Todos los virus van moviéndose y adaptándose. Y tiene una gran capacidad de adaptación. Por eso usted ve que cada año tiene que producirse las vacunas nuevas en base a las nuevas cepas. Claro. Y se van renovando. Con esto estamos hablando de la búsqueda de una respuesta por vacunación que no la tenemos en este momento. Y por tanto, el tratamiento es básicamente sintomático como cualquier influenza. Es exactamente igual. ¿Dónde cambia? Cuando se dan las condiciones de una población de extremos de edades, o muy viejos, o muy jóvenes. Segundo, cuando hay comorbilidades establecidas en los pacientes, es decir, los diabéticos, los hipertensos, los renales crónicos, ese tipo de pacientes son más susceptibles porque tienen muchas veces comprometida la inmunidad, el asma. Es decir, todos esos procesos crónicos que se tienen ya previamente hacen a esas personas más susceptibles al efecto catastrófico del virus. Pero el 80%, y ya se habla hasta de un 82%, cursa como si fuera una gripe y desaparece. De ese restante hay alrededor de un 12-15% que desarrolla procesos más graves, sobre todo de neumonía. Y ayer leía una información importante de un hospital, unos infectólogos franceses, que hablan de que en China, y allá ellos han probado, el uso de la cloroquina. Después de la cloroquina se usaba para tratamiento de enfermedades por vectores de mosquitos. En el tratamiento del coronavirus. ¿Y ese es un medicamento común? Común y baratísimo. ¿Que está disponible, por ejemplo, aquí en la farmacia? No, no, ahora mismo porque ya en el paludismo hay otra serie de cosas que se ha usado, pero eso es baratísimo, de producción rápida, etc. Pero estoy diciendo no porque esto esté ya probado. Quien lo dijo es un infectólogo muy conocido de Marsella, una verdadera autoridad en Francia, que ha hecho estudios. Y eso es halagador como las pruebas que se están haciendo con vacunas. Una pregunta. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que le da seguimiento a todo esto, ¿se comunica constantemente con los gobiernos? Por ejemplo, ¿ellos se comunican con usted y le dicen el curso que lleva a la situación? Sí. Mira, aquí está la Organización Panamericana de la Salud, OMS. Sí. Tiene su oficina acá. La Dirección de Epidemiología es el Centro Nacional de Enlace con la OMS. Y estamos obligados a mandar reportes de las novedades permanentemente, porque eso es un mandato del Reglamento Sanitario Internacional. Todos los países tienen que hacer eso. Todos. Sí. Y nosotros tenemos nuestra dirección ya con bastante entrenamiento en esa labor de reporte, organización de la data y recibe a la vez las informaciones y orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. De manera que aquí hay, entre todos los países, ayer había una conferencia, una teleconferencia con los ministros de Centroamérica, del SICA, tratando precisamente… Bueno, aquí en América Latina solo se ha registrado un caso en Brasil. Solo un caso. América Latina hasta hoy solamente ese caso se ha reportado. De manera que permanece hasta hoy libre de coronavirus. Habremos de la mortalidad, entonces. ¿Cuándo es que se complican las cosas? Usted dice, se parece a una influenza, el 80% pasa como si fuera una influenza. ¿Cuándo es que el caso se vuelve complicado y por qué entonces la alarma que hay a nivel mundial con relación a la propagación de este virus? Mire, nosotros hemos tenido epidemias mundiales, pandemias de influenza previamente. No es la primera vez que estamos teniendo esto. Cuando se habla de pandemia estamos hablando de una enfermedad que se expande por todo el globo. Que deja de estar circuncrita a un territorio o región determinada, sino que ya es un fenómeno a nivel mundial. Esta va en camino, según estamos viendo, porque ya en Asia está instalada. Y ahí inició. Bueno, ya tenemos Europa instalados los casos y ya con un foco nuevo. Tenemos casos en África, tenemos casos en América y tenemos casos en Australia también. Que se inició hoy por contagio desde el foco de China. De manera que lo que se ve es un movimiento hacia la conversión en una pandemia, que es lo que la OMS ha dicho, el director general de la OMS. Y al Caribe vienen de todas partes del mundo y muy particularmente a la República Dominicana. Bueno, entonces el contexto nuestro es de un país de gran éxito y de liderazgo en materia turística. Y eso amenaza y aumenta las posibilidades de que el flujo de personas a nivel global, que ustedes saben que es de corto tiempo, es rapidísimo, porque usted se pone en China, en un día usted sale de aquí y está en China inmediatamente. Lo único que por la diferencia horaria, usted sale de aquí de noche y llega ya de día. Pero es corto el tiempo para que usted se mueva a nivel del globo. Eso significa que las posibilidades son cada vez mayores en base a ese sistema de comunicación mundial ya establecido. Pero, teniendo 7.5 millones de turistas, de los cuales de Italia, aquí llegan, tengo entendido, más de 400 mil italianos. Y eso es un flujo constante. ¿En qué periodo? Cada año, cada año. Pero también muchos de... No tengo el dato exacto de cuánto son. Muchos de España, aparte del intercambio fuera de turismo que tenemos con España. Italia y España es un flujo permanente. Precisamente nos preguntan que si es seguro para los dominicanos viajar a algunos de estos lugares donde ya hay focos de la enfermedad. Por ejemplo, los países europeos, usted mencionó a Italia, España, dominicanos que tengan viaje para esos sitios en este momento. ¿Qué deben tomar en cuenta? ¿Es seguro ir? ¿Deben tomar alguna precaución? Nuestra recomendación, hoy estamos sacando una circular ya con el caso porque estamos replanteando la resolución que se tomó con relación a China. Pero, como decía, el contacto directo con China tiene siempre intermediación. Siempre. En el caso de Italia tenemos ya vuelos directos y eso aumenta, como decía, los riesgos del país. Nuestra recomendación es que no se hagan viajes en este momento a Italia ni a China como focos activos de producción del coronavirus. Incluso estamos restringiendo, hoy lo vamos a tomar la decisión de viajes desde Milán a República Dominicana. ¿No los van a paralizar o restringirlo significa? Hay que restringirlo al menos por 45 días, por un periodo, para que desde el foco italiano no se produzcan vuelos directamente a la República Dominicana, en los cuales llegue algún turista que contamine el país, que en este momento no tiene identificado un solo caso. ¿Y los dominicanos que están en Italia? ¿Tienen alguna restricción para venir? Bueno, este es su país y ellos tienen el derecho a venir. Por eso es la complejidad del problema de las enfermedades de este tipo. Ellos tienen un derecho. Lo que una vez provengan de allá tendrán que someterse al protocolo. Aquí lo decisivo es el protocolo. ¿En qué momento puede llegar un caso? No lo sabemos. Nosotros tenemos que ser rigurosos en la aplicación de los protocolos de vigilancia sanitaria en los puntos de entrada y salida empezando y luego prepararnos para cuando aparezca un caso, pues, dar el seguimiento de... ¿Cuál es ese protocolo? El protocolo tiene el manejo preepidémico que es la fase en la que estamos. Nosotros no tenemos aquí casos. Por tanto, las medidas protocolares van hacia el punto de entrada de control de que esos casos que estoy diciendo, cuando lleguen al país puedan ser detectados. Ustedes vieron los chinos que iban de tránsito para Chile y que fueron detenidos y llevados a la Fuerza Aérea. ¿Por qué se hace? Porque habían estado en China, que era el primer elemento a tomar en cuenta de la trazabilidad del posible virus que podían transportar. Y segundo, que tenían sintomatología dos de ellos, de la familia. Después resultaron ser casos negativos. Casos negativos. Entonces, una vez que se ha determinado que es influenza A, entonces no hay razón porque el gripe hoy anda adaptosiendo aquí uno de los empleados por ahí. Sí, esa es la gripe normal. Que vamos a ver igual quién es. Entonces, lo que se hace es sencillamente facilitar el tránsito de esos ciudadanos y que sigan a su destino. Usted dijo que estaban observando a 27 personas esta semana. Eso va fluctuando. En la medida en que pasan los 14 días de la observación, se sacan de la lista, pero van entrando nuevos. Bueno, lo de la suspensión de vuelos, desde Milán por 45 días, y vienen varios vuelos a la semana. Dos vuelos que yo sepa. Dos vuelos a la semana, vienen de Milán. Digo, perdón, cuatro vuelos, viernes y sábado. Dos y dos. Dos y dos. Dos y dos. Es decir, cuatro vuelos por 45 días son 180 vuelos que están ahora mismo suspendidos de Milán a la República Dominicana. No se ha emitido. No, Uchi, porque son cuatro vuelos por semana y 45 días son seis semanas. Ah, bueno, tienes razón. Sí, yo lo estoy multiplicando por días. Son 24 vuelos. ¿Son seis semanas? Cuatro por seis, 24. 24, más o menos. Sí, ok. Entonces, 24 vuelos. 24 vuelos, eso no es poca cosa. Y eso es en este momento. En algún momento aparecerán. Bueno, ya en España hay casos, en casi toda Europa hay casos. En todo, prácticamente en todo. Ministro, estamos hablando de que aquí puede haber una reducción de vuelos crítica. Crítica a nivel de crisis. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, porque lo que está haciendo la OMS es siguiendo cómo se va comportando cada foco y las potencialidades que tiene. Hasta ahora usted ve en España que tiene un contacto bastante mayor que el que tiene la República Dominicana con Italia. Hay un reporte limitado con el foco de origen en Italia. Esos casos se van estudiando y ver cómo en el territorio italiano el foco se va multiplicando. Es un dato importante desde el punto de vista epidemiológico. En qué medida esto se va expandiendo. Hay un caso reportado en Sicilia, dentro de Italia. Pero la mayoría de los casos están situados en Lombardía y algunos en Veneto. Y estos vuelos que sí están saliendo desde Milán, en Lombardía, son los que estamos poniendo restricciones. Ojo, muchos italianos van a España y vienen al país haciendo escala. Sí. Eso, para nosotros, es un elemento de mayor garantía porque el Reglamento Sanitario Internacional obliga a que el manejo de los pasajeros se haga exactamente igual a como aquí estamos haciendo. En todas partes usted ve... O sea que en España deben haber pasado por algún sistema de control. ...un cribado, vamos a decir, tienen que hacer de los pasajeros. Y eso nos da a nosotros una garantía mucho mayor. Ahora, teniendo un periodo de incubación en promedio de 6 a 8 días, y uno que puede llegar hasta 14 días, usted puede contagiarse hoy, usted está sano, y sale y tiene 14 días para desarrollar el síntoma. Mientras no está activo, usted no está contagiando a nadie. Es cuando ya se vuelve, empieza la tos y todas estas manifestaciones, esencialmente porque la vía aérea es la transmisión. En Japón todo el que tiene gripe se pone una mascarilla. Sí. ¿Se recomendaría que comencemos nosotros a usar esa cosa? En este momento no, porque no tenemos caso. Ok. O sea, el enfoque aquí no es clínico en este momento, es epidemiológico, y las metodologías son totalmente diferentes. Usted tiene que trabajar sobre la base de evidencia, no de rumor, no de que el que tiene gripe ya tiene coronavirus de Wuhan. Estamos hablando de evidencia, y aquí, como en Brasil ahora se acaba de probar un caso, usted tiene la evidencia de que ya llegó a su territorio el virus. Mientras tanto, no hay probado absolutamente ni un solo caso de coronavirus. Nosotros estamos en esa fase pre-epidémica, que es lo que estamos haciendo. Hoy estamos iniciando el proceso de creación de un área de aislamiento mayor en la base naval de la Caleta, el de las Américas. ¿Y medicamentos por si sucede? Todo eso, el tratamiento es esencialmente sintomático, no es diferente a una gripe. Ahora, los pacientes que se complican, que habitualmente uno de los factores más comunes es la neumonía, entonces se usa los antibióticos. Ese era el punto, o sea, el problema es que cuando una persona se complica es con una enfermedad que ya conocemos, es que hay que trabajarlo rápido. Habitualmente, o viejos, o muy jovencitos, muy niños, o comorbilidades ya preexistentes en el paciente. Y la influenza A, ya nos cortaron hace rato, pero la influenza A, que hace un par de semanas se indicó desde el mismo ministerio que tenía un pico alto en estos días y no había medicamentos en algunas farmacias ni los reactivos en los laboratorios, parecería que ya hay, pero ¿cuál es la situación con la gripe A? Bueno, mire, eso es más rumores y cosas de ese tipo. La influenza A ya aquí es una influenza normal, es parte, nosotros estamos en la estación y lo que tenemos ahora es ese pico que baja y vuelve hacia junio, julio, un otro periodo también en el verano de influenza y gripes. Pero todo lo que usted está viendo hasta hoy, ante la evidencia que tenemos, y nosotros tenemos que trabajar sobre la evidencia, no sobre rumores, nosotros ya incluso los técnicos del Laboratorio Nacional fueron capacitados en México por la OMS, tenemos los primer para los diagnósticos, o sea, nosotros en ese sentido, para los diagnósticos, pero tenemos que establecer un caso por lo menos como acaba de hacer Brasil, Brasil recibe más turistas que nosotros. Bueno, pues, bueno, le agradecemos muchísimo, sabemos que usted tiene muchísimo oficio, pero a lo mejor se puede quedar unos minutos aquí porque vamos a presentar un caso, hoy o mañana es el día de las enfermedades raras y vamos a tratar un caso que es el de la niña Yulisa, Martina Actis, que tiene la enfermedad de Salas, vamos a hablar en un momentito con su padre, su madre, y ella, la niña también estará aquí, porque hay una actividad mañana muy importante de fondos y esas cosas que ellos van a anunciar también. Bien, regresamos en un momentito y nuestro agradecimiento por haber aceptado venir a tratar estos casos. Gracias. Volvemos en breve.